¡Gracias por ver el video! Miguel, buen nombre, bien largo el cargo. Y nada, quería haceros una entrevista, preguntaros un poco, en el caso Rubicon Project se presenta como una compañía global de tecnología fundada con el objetivo de automatizar la compra-venta de publicidad. ¿Qué tipos de servicios ofrecéis a vuestros clientes, Sara? Bueno, Rubicon Project empezó a trabajar en España hace unos años y nuestro valor adicional en este mercado es que nosotros somos un pur-s-s-p. No hacemos ni en fin, no hacemos ni en fin, no hacemos nada de diferente que hacer los editores ganar con sus inventarios. Por esa razón pensamos que lo que podemos hacer en el mercado español y en todo el mundo es lo mejor para propor la transparencia en la filiera programática. Porque nuestro trabajo es solo remunerar el inventario de las ediciones. Esta es una decisión muy difícil de prender porque, ¿sabes? A todo el mundo le gusta ganar un poquito con la reserva, ganar un poquito con los dados. Nos pensamos que es mejor hacer algo súper especializado, muy bien, que hacer todo un poco más o menos, ¿no? ¿Sabes lo que entiendo? En algunas revisiones del último panel de CNPG, de mayo del 2017 de este año, la compra programática representa en España el 17,7% de inversión online. Y el GDB tendrá mucho que ver en esta expansión. ¿Cómo crees tú? Estás encima en España, conoces bien el mercado español. ¿Cómo puede contribuir esta técnica al crecimiento del mercado o a la mejora? Sí, obviamente. Yo creo que está en ese entorno la compra programática entre el 15-20% ahora mismo en el mercado y creciendo, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que no al ritmo que nos gustaría, pero bueno, todos estamos haciendo por qué crece. El GDB, pues por supuesto, ¿no? Que va a hacer que sigamos creciendo en compra programática porque permite que no exista una única posición dominante en el mercado y que varios compradores y varios vendedores, ¿no? Puedan tener otras opciones, ¿vale? Con GDB, los soportes, ¿vale? Los SSPs, ¿no? Tienen la oportunidad de competir, ¿no? Por esa misma request, ¿vale? Al mismo tiempo. Y no solo uno, ¿no? Como existía antes de tener esta técnica disponible. Quiero preguntarte a ti también, citando de nuevo el panel Zenivigia, el audio online presentará este año el 4,4% del total de inversión en digital, pudiendo alcanzar en los próximos meses hasta el 5,8%. ¿Estamos a despertar de un nuevo formato publicitario? Segundo que sí. Esta pregunta me gusta muchísimo porque en este momento de nuestra historia como AdiExchange estamos trabajando mucho en el audio. A Italia ya tenemos unos deals porque primariamente este formato es por los BMPs que están andando muy bien, están marchando muy bien. El problema siempre es la creatividad porque tengo que hacer creatividad de esa radiofónica al final que puede ser muy buena con el radio broadcasting y con los formatos audio que hay en el Internet. A España también estamos haciendo el setup de los primeros editores y somos muy contentos porque es una oportunidad más para hacer que los consumidores sepan lo que ellos se interesa en el justo momento con el precio justo para los compradores. Muchas gracias. Y nada, Miguel, quería preguntarte también. Los panelistas de Centinela, del estudio, prevenen que la inversión publicitaria en el móvil va a liderar un crecimiento estimado para este año del 4,7%. ¿Realmente tú crees que están comprendiendo las marcas la necesidad de adaptarse al entorno móvil? Evidentemente necesitamos mayores esfuerzos. Hay que focalizar. Siempre decimos que no llega el móvil, ¿no? Que estamos esperando que lleguen las marcas al móvil y que nunca llegan, ¿no? El inventario ahora mismo en España y yo creo que en casi todo el mundo está en torno a un 65% en móvil. Cuando decimos que no llega el móvil, se está consumiendo desde otros dispositivos que no son el desktop, ¿no? Como puede ser la tablet, ya sea acceso a través de una web o a través de una app, pero eso es móvil, ¿no? Entonces, evidentemente ya representa un porcentaje altísimo. Estamos en móvil, las marcas se tienen que adaptar y fundamental adaptar la creatividad. No sirve la creatividad de desktop. Hay que adaptarse al móvil, hay que hacer creatividades más cortas, que generen mayor engagement y adaptarlas a este dispositivo. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero creo que se están haciendo muchos esfuerzos. ¿Y no es un hándicap que la pantalla sea tan pequeña? ¿No es un hándicap insalvable? ¿O tú cómo lo ves de que la pantalla sea pequeña y que haya que... Insalvable. ¿Con esa creatividad no lo ves insalvable, no? Hay que adaptarse. Es el dispositivo rey, ¿no? Entonces debemos buscar la creatividad adecuada para llegar a conseguir ese engagement del consumidor y que no moleste, que no resulte tan intrusivo. Por eso hay que encontrar ese esfuerzo en creatividad y en hacer algo diferente a ajustar este dispositivo. Ahí queda dicho. No vale con lo de encima. Esperemos tener muchos de los tuxeles. Y nada, Sara, quería contarte cuáles son las principales tendencias que se utiliza al site de mobile. Bueno, ahora mismo todas las campañas que están hechas sobre el mobile son a performance. Esto significa que la mayoría de estas campañas tienen como objetivo de haber click, de haber personas que visitan a tu sitio, de llenar formularios, esas cosas así. Esto es súper limitativo por los potenciales que el mobile tiene, porque también el mobile es por el branding. Nosotros en Humicom Project tenemos formatos que son maravillosos, con vídeo y te siguen cuando navegas, que pueden hacerte de verdad entender los valores que una marca tiene en su propia descripción. Yo creo que esto tiene que cambiar en poco tiempo y estamos trabajando mucho para hacer que España tenga educación sobre esto. No es fácil, porque cuando algo empieza de nuevo es difícil cambiarlo, pero nuestros esfuerzos están todos en esta dirección. Imaginizar al sector, que es muy importante. Imaginizar y educar. Está bien esa palabra. Gracias. Sara, quería también preguntarte. El reciente escándalo que ha realizado por YouTube y la red publicitaria de Google en materia de brand safety ha puesto a descubrirte las carencias en materia de seguridad de sistemas como la compra programática. ¿Están las marcas seguras trabajando con la publicidad programática? ¿Qué piensas? Bueno, lo que el programático siempre ha dicho desde su principio es que todo está en la mano de las máquinas y las máquinas no se equivocan por la definición. Lo que pasa es que las máquinas también necesitan de hombres que trabajan sobre ellas y el problema siempre es cómo tú utilizas a la máquina, no todo lo que la máquina puede hacer. En esta situación, el mejor que se puede obtener de programático es transparencia, porque todo el mundo tiene que saber que si las máquinas están usadas propiamente, todo se va a hacer muy claro y muy transparente y las marcas pueden decidir, creo que hacer esto, creo que hacer algo. ¿Cuándo esto se equivoca? Esto se equivoca en el momento en que la gana de dinero va a sustituir el interés de la marca. De seguras, los compratores tienen una responsabilidad muy grande de educar a las personas que trabajan con las máquinas y nosotros como operadores de sectores tenemos también la responsabilidad de hacer que la filiera programática sea transparente. Este es un objetivo muy importante por Rubicon Project. Para darte un ejemplo, en Italia, que es el mercado que yo empecé hace 5 años, que Rubicon Project empecé hace 5 años, hemos cancelado de la plataforma algo como 8000 sitios en el último año. Esto significa que nosotros estamos buscando solo por sitios que son muy buenos y que la marca puede encontrar de sus gustos cuando se van a planificar. Por cierto, ¿podríamos ganar mucho con este sitio en la plataforma? Seguro que sí, claro que sí. Pero nuestro objetivo es que la marca sea feliz cuando van a investir en programáticas. Ayer Mark Richard lo dijo también. Mark Richard, de Frontline Number, de CMO, dio una charla con un call to attention, como un wake-up call al sector, diciendo que tenemos que cuidar mucho la transparencia, la seguridad de las marcas, el entorno, el viability, que se ve que hay anunciantes ya que están hablando muy duro, muy claro, muy directo al sector, por favor, que hagamos bien las cosas, ¿no? Si lo habéis escuchado ayer, no sé, es un poco en lo que estás diciendo, ¿no? Es exactamente la misma cosa. Que tenemos que trabajar todos juntos para dar más tranquilidad a las grandes agentes, a los grandes anunciantes, ¿no? Claro, esa transparencia y ese white list, ¿no? Que no haya black list, ¿no? Fue una charla interesante ayer, gracias. Para acabar, quería preguntaros un poco, tenéis aquí el stand este tan interesante, es decir, no sé si es la primera vez que estáis aquí con, yo volví a venir varios años ya, pero ahora me contáis, y también quería saber un poco cómo es esta feria, qué de importante es para vosotros, estáis contentos con la audiencia que viene, con el tipo de gente, contarme un poco vuestra imagen, vuestra experiencia, perdón. Este año es mi cuarto, con la Corrubicon Project yo sé que no es el cuarto, es mucho más. Ok, llevan ya años. Y lo que puedo decir de mi experiencia personal, este año es mucho más focalizado en el negocio, en el business. Normalmente las personas podrían venir de México sin pagar el billete, creo que ponerlo en pagamento ha hecho la diferencia este año. Poner una entrada, un pago. Poner una entrada, un pago, sí. Esto porque, seguro no hay estudiantes que van buscando trabajo, o tipología de personas, que no es malo, pero si tú pagas por un stand, esto es muy importante en el marketing. Y que notas mayor calidad de las personas. Las personas son increíbles. Vale, vale. Y todas las personas son muy focalizadas en el negocio. Hay toda la gente que se lleva puntual a las reuniones, y las reuniones son muy focalizadas en parar de trabajo. Y tú, Miguel, ¿ves muchos españoles o deberíamos tener aquí más españoles, o cómo lo estás viendo a nivel de nuestro país? La gente que te ha encontrado, las marcas, si es que has visto marcas que han venido, o compañeros o competidores, ¿cómo lo ves? A ver, yo he hecho en falta, ¿no? Hay vida crítica. Bastantes españoles aquí. Faltan, faltan algunos. Hay más italianos que españoles, ¿no? Sí, se puede decir. Se puede decir, se puede decir. Es una cita obligada, ¿no? De todo el ecosistema adtech en el que nos movemos. Sí, sí, que debía estar aquí mucho más. Y es necesario que desde España se apueste más por esta feria, ¿no? Tú conoces el mercado español, estás en Madrid, y ves que hay compañeros tuyos que no han venido por alguna razón. Yo, por ejemplo, veo que, desde el punto de vista de la oferta publishers, sí que veo mayor afluencia que desde la agencia, desde el trading desk. Hecho de menos un poco que el trading desk también tenga ese interés por conocer toda la tecnología que existe y poder visitarla. Y ahí queda ese aviso de que España se involucre más en este tipo de ferias, que son dos horas de vuelo, que tampoco es una cosa imposible venir a Colonia, Madrid, y vuelos directos. Yo creo que en España tenemos el Mawai World Congress, pero yo creo que es diferente. Aquí está más focalizado. ¿Y estáis contentos con los anunciantes? Porque está claro que hay muchos players del sector, pero anunciantes, marcas, ¿están aquí las que deberían estar, nuestros clientes? ¿O crees que también ahí falta un poco? Os pregunto, no sé. No, yo creo que hay muchísimas marcas, al final, finalmente, y hay muchísimos editores, que para nosotros son los clientes reales, ¿no? Y están aquí. Y esto es muy bueno, y hay gente que es curiosa de entender quién son las novedades, te preguntan cosas técnicas, y esto es muy bueno para todo el mercado, porque significa que al final hay gente que se interesa en la técnica y en la publicidad. Gente que se interesa y gente que está formada, que vienen con formación, que vienen preparados y no preguntan cosas que dices, este no sabe del sector, que también nos pasa en las pedigas de España. Exactamente eso. Exactamente eso. Ok. Pues muchísimas gracias a los dos, mucho éxito aquí, que vendáis mucho, que hagáis buen business y gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.